¿Qué es el peronismo? El peronismo está en estado deliberativo y fundamentalmente yo creo que no tiene que caer en la tentación que le proponen algunos, fundamentalmente más de afuera del peronismo, aliados y todo eso, que es convertirlo en una secta ideológica. Convertirlo en algo que el peronismo no es, en un esquema de pensamiento cerrado. La idea de este espíritu de resistencia que le quieren dar a algunos. Yo creo que en la Argentina nadie quiere resistir contra nada. En la Argentina todos queremos que las cosas que se hicieron bien se conserven y las otras se mejoren, pero resistir es un concepto que no tiene que ver con lo que está buscando la mayoría de la ciudadanía en la Argentina hoy. La gente quiere una mentalidad más constructiva, más positiva. Yo creo que Daniel, evidentemente, por la performance electoral que tuvo y por su trayectoria, va a seguir siendo una de las figuras del peronismo. Ahora, yo creo que los peronistas tenemos algunas tareas pendientes por hacer, que de algún modo se están viendo en estos días con distintas reuniones y distintas cosas, pero cuando vos no ganas una elección, tenés que reflexionar por lo menos dos cosas. ¿Por qué no la ganaste? ¿Y qué tipo de oposición querés ser? Hay algunos que están con el reloj en la mano diciendo, no, si les va mal mejor así, volvemos o nos reconstituimos más rápido. Es la visión más mezquina que uno puede tener de la política. Eso es decirle a la gente, yo quiero que a vos te vaya mal para que a mí me vaya bien. Que vos, que sos un ciudadano común, sufras para que yo la pueda pasar bárbaro. Mirá que bien, mirá que bárbaro, que esquema de política. Yo creo que el peronismo siempre va a apostar por la gobernabilidad y se va a terminar distanciando de aquellos que lo único que creen es que cuanto peor mejor. Va a haber muchas posiciones, vas a tener un momento, digamos, que yo creo que lo estamos transitando ahora, de mucha catarsis. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Y al principio siempre va a ser un poco desorganizada. Hasta que después vaya encontrando su rumbo y se traduzca en la idea ahora. ¿Quién va a tener que decidir? El afiliado. Porque si, mirá, no hay nada peor que las listas de unidad. Son tremendas las listas de unidad. Las listas de unidad en realidad ocultan la desunión fruto de la falta de debate. Algunos vienen con la inercia del antagonismo duro y piensan que eso es reedituable. En todo caso, el problema es que será reedituable para ellos, pero no para la sociedad. La sociedad necesita resolver problemas, cosas. Entonces, en vez de estar discutiendo por despacho, tenemos que estar discutiendo por puentes, por caminos, por obra pública en el norte, en el sur, en el oeste, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Esa es la discusión. O discutimos banalidades y nos peleamos y nos dividimos por banalidades, o discutimos seriamente por los temas importantes y aprovechamos la alternativa que tiene la Argentina o que tiene que tener la Argentina para acceder al crédito internacional para financiar esas cosas.